El primer crimen de la humanidad fue de un hermano a otro. La rivalidad entre hermanos es tan antigua como la propia historia del hombre. El amor, el odio, la avaricia, los celos, la traición, la ira, la pasión, la ambición, el deseo de poseer lo mismo que el otro. Agustín, espero ser claro. Lo que a mí me preocupa es que sus cagadas no nos manden presos a todos los niños. Te siguió hasta tu casa. Esto lo tomamos con la cámara que tenemos frente al garaje. No entiendo, ¿quién es este hijo de puta? ¿Nos estarán investigando? ¿Vos qué pensás? No sé, es raro. Se expone demasiado. ¿Será periodista? No descartamos nada, pero con Eugenio nos inclinamos a pensar que debe ser alguien disconforme con la porción de torta que le toco. Tu familia, y en especial Simón, son gente muy complicada. Y vos no sabés. Por ellos no viajes. Errar es humano. Persistir en el error es de los necios. ¿Te acordás que me dijiste que no iban a dejar ninguna prueba sabida en Bateja? No. Bueno, te equivocaste. Te escucho, soy el asesino. No olvidar lo que ves ya se ha visto ya. No. 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 Lo que siempre quiero respetar En serio, yo soy Abel